Hola, muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos y despedimos ya este mes de enero y iniciamos semana laboral con un día bastante frío, con temperatura de un dígito para Denver 4 grados, algo de viento y frío que si se está presentando y continuará esto al menos para las próximas 48 horas durante el día. Se espera una acumulación de nieve de 1 a 3 pulgadas y ya para en la noche de 2 a 4 pulgadas más de nieve, la humedad en el momento es de 80%. ¿Qué se espera hacia mañana? Definitivamente este sistema de baja presión continúa así creando incluso la sensación térmica de menos 20 a 30 grados es lo que se espera, nos estaría acompañando para el próximo 48 horas. Debido a esto, incluso veamos el satélite del radar, la zona donde si esta nieve en el momento se está presentando más hacia el oeste, noreste de nuestra región y más al sureste donde estaría un poco más peligroso, estamos hablando desde la cordillera frontal Fort Collins, incluso hay aviso de sensación térmica, todo esto para el nor y el sureste de nuestra región y un poco más al nor oeste. Estamos hablando áreas como el condado Craig, por ejemplo, y estaría un poco más ventoso para esta noche y continúa para mañana. Debido a esto, incluso vea la temperatura ya bajo cero en Fort Collins menos 3, en Limón menos 8, más hacia el sur de nuestra región, en Pueblo menos 5 grados. Y para mañana continúa de la misma forma Fort Collins 6 grados hacia Limón bajo cero, lo que sí estaría afectando es la sensación térmica y un panorama hacia los próximos, el miércoles para ser más exacto, este sistema de alta presión que continuará en nuestra región. Para esta noche menos 5 grados, aunque se sentirá de menos 15 a 25 y para mañana la máxima de 2, un día más peligroso ya que la tormenta no es tan fuerte, pero sí se sentirá más frío. La mínima por la noche menos 13 grados y hacia los próximos 4 días, vea esto, el miércoles es cuando regresaría el sol a nuestra área metropolitana. Les tengo más detalles a las 10.